muy buenas familia ortibanera y bienvenidos un día más al canal como podéis ver estoy de vuelta me encuentro en el bosque de alimentos aún no estoy al cien por cien pero quiero dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por mí os lo agradezco de corazón la verdad es que os hacéis querer muchísimo y deciros que me moría por trabajar y traeros algo al canal así que hoy vamos a ver tres formas súper sencillas para proteger nuestros frutales o plantas del frío comentaros también a los amigos del hemisferio sur que aunque ya estáis con el calorcito deciros que se acerca el inverno así que yo os aconsejo guardar estos consejos que son muy buenos sin más dilación empezamos vamos a comenzar con el método más sencillo y natural para proteger nuestros frutales o plantas frente al hadas y eso utilizando el famoso acolchado esto no es ningún secreto lo hemos visto varias veces en el canal y sinceramente no tiene ningún misterio es súper sencillo pero la gente sigue sin terminar de creerlo o bien comprender cómo funciona mi consejo es que la primera capa que utilicéis sea lo más fina posible y la siguiente ya tenga hojas hojas más grandes y ramitas así es como a mí me ha funcionado de categoría comentaros que el acolchado protege el suelo porque aumenta la temperatura la vida en él también la vida tenéis que tener en cuenta que si hay más vida pues hay más temperatura más movimiento y así se protegen las raíces evitando que mueran por heladas es tan sencillo como eso vamos a aplicarlo para que lo veáis todo paso a paso y enseguida continuamos y 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 Ya tenemos listo el acolchado, ha quedado genial, mirad como está esto, deciros para lo más curioso es que esto es un mango que puse hace un tiempo y estaba perdiendo las hojas, así que me preocupaba un poquito por él ya que ahora va a venir bastante frío, pero es un campeón y está aguantando muy bien. La siguiente forma que quería enseñaros estoy seguro que muchos ya la conocéis y es con una manta térmica o funda térmica que son bastante famosas sobre todo en huertos urbanos porque protegen de los rayos ultravioleta, la nieve, la lluvia, mantiene temperatura y transpira muy importante y también da cierta protección contra el viento. Yo voy a utilizar este de aquí que es de nuestros amigos de Flower, para los que me soléis pedir los enlaces recordad que en el blog dejaré un artículo con todos los enlaces de los productos que utilizo y hay una cosa que quería detallar y es que normalmente se puede poner así, tal cual, como una funda, pero a mí no me gusta particularmente, así que lo que voy a hacer yo es construir una estructura con cañas, serrucho o cuerda, ningún misterio y vamos a ponerla alrededor del mango. Cuando tenga la estructura entonces bajaré la funda y las hojas no están en contacto con la funda o la manta térmica. Desde mi punto de vista es mucho mejor y yo creo que al arbolito le va genial. Vamos a hacer la estructura para que veáis más o menos cuál es mi idea y enseguida continuamos. Música Música Bueno familia, esto ya está, mirad qué bonito ha quedado. En la base he puesto unos troncos que pesan bastante, pero podéis poner piedras o incluso enterar la propia manta, eso ya al gusto de cada uno. Por la mitad he puesto una cuerda para evitar que con el viento alete demasiado y en la parte de arriba habéis visto también que he puesto una cuerda para unir los cuatro puntos. Yo creo que está muy bien, estoy seguro que el mango va a aguantar y es un truco bastante bueno. De hecho deciros que si la manta térmica se cuida bastante, debería de ser usada mínimo tres o cuatro veces más. Voy a por los materiales de siguiente y ahí terminamos el vídeo. Otra forma muy sencilla y que también hemos visto alguna vez en el canal para proteger a las plantas es hacerles un invernadero propio. Para esto podemos utilizar muchas cosas. Yo por ejemplo tengo aquí el litchi delante. Como veis se ha perdido hojas, es muy sensible al frío que estamos teniendo estos días y hay que protegerlo. Podría hacer lo mismo que antes, una estructura con cuatro palos y bajar una manta térmica, pero aquí vamos a utilizar plástico y un cajón de fruta. ¿Por qué el cajón de fruta? Por dos razones. La primera tiene la misma altura que el litchi, así que va a ser como un invernadero personalizado para él y por otro lado evitaré que los gatos, incluso yo, terminemos pisándolo porque a veces vas mirando al frente y no ves lo que pisas, así que va a estar protegido. Deciros en cuanto al plástico, que muchos me preguntáis, que este yo lo conseguí en casa de un amigo que se cambió un colchón, creo que era de tamaño familiar, así que tengo plástico para aburrir y lo iba a tirar. Entonces le dije, oye, oye, ¿dónde vas? Aquí no se tira nada. Eso se lleva al huerto y ya inventaré algo. Deciros que si no tenéis amigos o familiares que se vayan a cambiar un colchón, podéis preguntar en ciertas tiendas o incluso fábricas que muchas veces tiran estos plásticos y los podemos aprovechar. Vamos a hacer una cosa. Recorto el plástico a medida del cajón, lo atamos, le hacemos unas ventanitas para que tenga cierta ventilación, lo colocamos y ahí ya terminamos el vídeo, que os tengo que contar un par de cositas. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, esto ya está. Mirad que protegido ha quedado el lichi, de una forma tan sencilla. Para el cerramiento al final he utilizado troncos, aunque como os he dicho antes, podéis utilizar la misma tierra o incluso piedras, cada uno lo que tenga a mano. En cada lateral del invernadero este he puesto dos ventanas para que se ventile bien y evitar aquí la condensación, porque eso solo haría que perjudicar a la planta. Por último, las cositas que os quería comentar. Por un lado está que estamos relativamente cerca de llegar a 300.000 y a fecha de hoy ya estoy preparando el sorteo, para que nos dé tiempo y para que sea una auténtica pasada. Yo estoy seguro que os va a encantar. Así que os pido también un poco de apoyo y difusión del canal y sus vídeos. Y por otro lado, deciros que para esta nueva temporada, este año que entra, vamos a tener unos proyectos increíbles. Así que de corazón me gustaría contar con vosotros y que apoyéis el canal también y lo disfrutéis. Por último, si tenéis cualquier duda o sugerencia, la podéis dejar en los comentarios. Y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!